A una semana de las cruciales elecciones en el Estado de México, que se llevarán a cabo el domingo 4 de junio, las últimas encuestas que acompañan el cierre de campañas pintan una carrera dispareja. Delfina Gómez, la candidata de Morena, encabeza todas ellas, algunas por un margen de hasta 18 puntos y en otros de apenas 4 puntos, pero siempre por delante de la candidata de la coalición opositora Alejandra del Moral. La encuesta que le da el mayor margen de ventaja a Gómez Álvarez es la que publica este lunes el diario El Universal, realizada por Encol. Ahí, la morenista suma 59% de las preferencias efectivas, a los 18 puntos porcentuales de los 41% de apoyos que recibió la priista del Moral. La peor cifra de dicha encuesta, sin embargo, es el deseo de cambio de los mexiquenses. El 75% quiere que haya un cambio del partido en el gobierno. El Partido Revolucionario Institucional ha gobernado desde casi un siglo la entidad, la más grande del padrón electoral en el país. Apenas el 18% quiere que el tricolor siga en el poder y un 7% no respondió o no sabe. Del Moral, que encabeza la alianza del PRI con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, creció 7 puntos porcentuales desde el inicio de las pre-campañas, según Encol. Pero Delfina Gómez creció 6 puntos en el mismo periodo, por lo que la distancia siempre se mantuvo entre ambas, a pesar de que la priista asegura que están cabeza a cabeza. De la misma forma, el periódico El Financiero posiciona a Gómez como la puntera con un margen de 14 puntos por encima de su rival, pues la pone en 57 puntos contra 43 de Alejandra del Moral. Por otro lado, la encuesta de Massive Color es la que más reñida se encuentra, pues Gómez Álvarez y Del Moral Vela están a 4.2% de intención de voto de distancia. Sin embargo, Massive Color incluye el dato de que el 12% todavía no decide por cuál de las dos candidatas votar. El tracking que realiza la casa encuestadora muestra que Del Moral tiene el 41.9% de intención del voto, mientras que Gómez Álvarez el 46.1%. Por su parte, El País, que hace su propio ponderado de encuestas, dijo que Delfina Gómez sigue a la cabeza y tiene considerable distancia de su rival, Alejandra Del Moral. La candidata de Morena se mantiene consistentemente por encima del 53% sobre voto efectivo en la última versión promedio de encuestas del país, mientras que la aspirante del PRI y heredera política del gobernador saliente, Alfredo del Mazo, se mantiene por debajo del 42%, pese al ligero aunque incierto repunte de los últimos días.